Madre mía, madre mía, madre mía. Lo mío ya con este juego es... es un no parar. Esta semana he estado dando de una manera bastante intensa y esta partida que estáis viendo, por supuesto, por si quedaba alguna duda, está ya grabada. Sí, no es en directo como puedo hacerlo muchas otras veces. Yo es que casi siempre que intento grabar de este juego en directo, me resulta algo así como muy difícil e imposible porque... Hay una FK, alguien se dedica a trolear, hay doble support con una de ese abajo y alguien se olvida de la línea de top. Pero por suerte cuando puedo jugar con amigos, cuando puedo jugar con personas que conozco, pues salen cosas mejor. No como lo que vais a ver ahora mismo. Siempre nos dedicamos a ser el imbécil antes de empezar en la jungla, con razón, luego nos pillan y nos matan. Pero bueno, aquí estoy yo, ahí está Adrián con Neko. Luego tenemos por la línea de jungla, teníamos a alguien que no conocíamos, ya que abajo, sí, acababan de matar a Luffy, que también jugaba con nosotros, porque nuestro jungla estaba FK. Así que este equipo ya se llevó de por sí una muerte y el jungla continuaba FK en base, mientras que ya los minions iban a dar caña, por supuesto. Así que no parecía empezar bien. Era como la típica partida, en plan, tenemos una FK, uno de nuestros compañeros de equipo está todo el rato ahora mismo que no le va bien. Así que nada. Pero hay que tener fe y yo con Klet, con mi bonito Klet, con mi lindo Klet, tengo esperanza y confianza. Es el único personaje con el que de hecho tengo la maestría 7. Y en este caso quiero enseñar la partida de este modo porque quiero practicar con el modo director para hacer cosas chulas e intentar seguir mejorando con ello. Bueno, no solamente voy a mostrar las partidas así, ok, también mostraré partidas, intentaré, una partida que sea jugándola en tiempo real, que la pueda estar comentando mientras la estáis viendo, porque a mí me da igual si pierdo, si gano, si me van a estar machacando, si no, lo único que quiero es grabar una partida normal. Bueno, quitando eso, tengo una pregunta que hacer. Por favor, necesito que me contestéis a esto, ustedes que lleváis más tiempo jugando que yo. ¿Qué hay que hacer para que te den una S más? O sea, hace falta sacrificar a un osito de peluche, por supuesto, o algo similar, porque ya no sé qué hacer. Puedo quedar perfectamente 10-0-20, farmear medianamente bien siendo yo, ¿vale? Y no me la dan. O sea, lo máximo que tengo con este personaje es una S y luego juego con Teemo una partida, una partida y me dan una S más. Y la sensación que tuve de la partida es que fue infinitamente peor que cualquiera que he podido jugar con Kled, pero no lo sé. Yo no lo sé ya. En fin, da igual, sea como sea. El personaje que tenía enfrente era Ryze. Al principio yo con Kled, sobre todo con un personaje que va a distancia, yo soy melee, intento tener una cierta distancia justamente. No jugar tan agresivo, porque si no pueden salir cosas chungas. Y en esta partida inicié bien farmeando, podía tener a Ryze un poco contra las cuerdas, pero hubo una cosa que hice que ya luego veréis, porque eso no tiene nombre. No tiene nombre. Mira cómo va dando saltitos, qué elegancia tiene. Es que es súper bonito, porque la gente no adora a Kled. Yo no lo entiendo, Kled es súper bonito, súper divertido, es muy ameno de jugar con él. Pero la gente lo odia. Y llega a recibir cada insulto por manejar a Kled. Bueno, realmente me insultan por manejar a cualquier cosa, ya lo tengo decidido. Eso no importa. Y ahí decido entrar, usar a Flash, y yo como me estaban pegando los Minions y no recuerdo la vida, y ahora mismo tampoco la veo que tenía, pues decidido simplemente continuar farmeando. No olvidarme de farmear, 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 para ver si así me daban mi S más. Pero, ya os digo, spoiler, que no me dan la S más. Aunque me lo merezco, me lo merezco por una cosa que hice que ya veréis, o sea, que es muy frustrante. No importa. O sea, como sea, yo ya no estoy casi jugando en top, estoy jugando en top. Pero ahora por cambiar un poquito estoy intentando jugar jungla. Y juego jungla con Udyr, un personaje que me gusta mucho y aunque en ocasiones, por ejemplo, me va muy bien, en otras es como... O sea, no sé, es como que algunas partidas reviento y en otras no. Pero aún así logro hacerme bastante bien los objetivos. Mi problema en jungla es que tengo la sensación de que me puedo hacer todos los dragones. Me hago heraldo en el minuto 11. O sea, me hago el dragón casi al poco de salir, desde que soy nivel 5 más o menos. Y el heraldo en el minuto 11. Hago todos los dragones, me hago el heraldo, lo tiro en top. Llegamos a inhibidor en minutos antes del 20, porque aún no ha salido varón. Ganamos la partida antes de que salga el varón. Y aún así, me dan una B y tengo la sensación de que lo he hecho bien. Y incluso mi ratio de muertes, asesinatos y asistencias, en este caso es positivo. Asesino y tengo más asistencia que de la candidata a las veces que muero. Pero no le importa el juego, porque siempre me da una B. ¿No ve? No sé, no sé ya. En fin, pues eso, que uso Audir y es un personaje que en jungla me enamoré de él. También estoy intentando aprender a manejar a Real. Y me tocó la skin que me encanta de Akali. ¿De qué? De A. Pero a Akali me da mucho miedo a manejarla. Y él como en plan, wow, voy a entrar a jugar y me van a flamear. De una manera que me da miedo. Mira, este se pone aquí a leer un libro aquí de mientras estoy. Que falta de profesionalidad. Y yo aquí con Clem matando. En fin. Voy a darme un paseo por las otras líneas. Ahora es cuando justamente mataré a alguien. Bueno, aquí vemos a Adrián con su neco bonita. A Adrián le encanta neco. Una cosa que me gusta en ese sentido de Adrián, por ejemplo, es que es algo parecido en ese caso a mí. Juega un poquito de todas las líneas. Ahí estoy yo. ¡Ah! Acabáis de perder lo que estaba haciendo. ¡No! ¡No! Lo acabáis de perder. ¡No! Bueno, ¿por qué carajo ha sucedido esto? Bueno, aquí veis. Usé TP, ¿vale? Para ir a ayudar a la línea de abajo porque estaba Manu pasándolo muy mal. Pero, mientras estaba haciéndome el TP, el jungla enemigo me estaba atacando. Y me quedé sin casi nada de vida. Estaba a punto de bajarme de mi pollito. Al final decidió entrar. Usó la ulti. Digo, venga, a toda velocidad, a toda marcha, a cargarnos a alguien. Me tiro a porache. Pero justamente quien menos vida tenía era a Nidalee. Yo no le doy ningún golpe a Nidalee. Pero digo, tú mueres. Bueno, pues ella no murió, ¿vale? Pero murió Nidalee. Así que funcionó. De algo funcionó. Y me sentí imbécil. Y digo, bueno, pues nada. Tienen un guardo ahí que lo quiten. Y yo me quedo aquí. Pues simplemente esperando. De hecho, yo el guardo creo que no lo veía. No, yo no lo veía. Ya acabo de ver algo volar. Era Mumu. Nunca he visto una Mumu volada. Bueno, pues eso. Que fui a base. Acabamos de perdernos la cosa más absurda que llegué a hacer. Es que, de verdad, os voy a decir. Yo estaba aquí, ¿vale? ¿Veis ese guardo ahí tan bonito? Pues ahí estaba yo. Haciéndome tepe abajo. Y de pronto Diana me estaba pegando. Y yo lo estaba viendo en plan, no me mates, por favor. Y no, no me mato. Pero bueno. Casi me mata. Y fue muy absurdo. Claro, yo ahí no tenía guarda. Obviamente no sabía que estaba el enemigo. Lo acabo de ver ahora, ¿vale? Me acabo de sentir inmediato. Pero bueno. Cosa de la vida. La vida a veces es así. ¿A quién se le ocurre? Justamente he decidido presentaros a los otros miembros del equipo. Cuando estaba pasando la cosa absurda. Pero bueno, lo lograsteis ver, ¿no? Porque visteis ahí mi hermoso tepe en plan. ¡Wow! ¿Pero qué es eso? Es de ahí el tepeándose con casi nada de vida. Mira cómo va caminando. Tenía incluso el prender. Porque claro. Se acababa... Bueno, el prender no. El... El claro. Tenía el rojo. El... El jungla enemigo. Pues me dejó ardiendo. Se prendió la wea nomás. Bien. Pues a partir de aquí es cuando ya más o menos ya digo. Mira. No. Después de lo que acaba de suceder. Yo no puedo dejar que esto continúe así. Y ya decido meter un poco una marcha más. Lentamente. Eso sí. Porque a veces me falta un poquito de cosa. No me gusta estar riveando. Porque no... Como tampoco me enfrento a muchos raids. Y tienen daño. Es como en plan. Vamos a esperar un poquito. Y aquí me hago el cangrejo. Cosa mala. Porque me hago el cangrejo para tener visión. Casi siempre se lo dejo al jungla. Pero considerando lo que me pasó con Diana. Y que no llegaba a venir al minuto que estábamos a hacerse el cangrejo. Y digo. Bueno. Pues mira. Pues me lo hago yo. Y ya está. Se dedicó a flamearme. A pinguearme y de todo. Y yo en plan. Joder. Que es un cangrejo que ya lo sé. Pero déjame vivir. Y pensé que iba para ir ya todo lo mal. El jungla llegó tarde. Se estaba quejando al equipo contrario. Básicamente porque... Guau. Que aquí creo que ya es cuando sucede. Ah, pues no. Decido que es un buen momento para volver a retroceder. No importa. Estaba decastándolo. Y de hecho había llegado a farmear poquito. Yo iba bastante bien. No le estaba dejando casi farmear. Así que era feliz con mi propia vida. A pesar de que yo. Pues también perdí a Minion. Da igual. Sea como sea. Lo dicho. El jungla. Con todo eso que estaba comentando. Porque claro. El ADC. Que era Manu. Bajó enseguida a ayudarle a hacer la jungla. Pero él estaba FK. Él no estaba. Y ya estaban los Minions. Manu como ADC no podía luego continuar estando ahí. Porque encima ni siquiera estaba Luffy. Que se estaba todo el rato cayendo a nuestro supor. El de nuestro equipo. Por problemas técnicos. Así que nada. Entonces llegó el jungla de pronto. Cuando ya llevaba el rojo un ratito ahí. Y empezó a quejarse. Ay gracias equipo por ayudarme. Gracias por no sé qué. Pero era problemático ese momento. Tenía que entender que llegó tarde. Y que encima pues éramos uno menos. No pasaba nada. Estaba de esa manera. Pero bueno. Poco a poco. Ya a partir más o menos de aquí. Cuando las cosas empiezan a cambiar. Y a funcionar un pelín mejor. Ya veréis por qué. Con Kled con un par de objetos. Además es un personaje con el que necesito ser agresiva. Pero como digo. Con los problemas que estábamos en ese instante. Manteniendo. Porque yo más o menos no había muerto. Iba bien. Pero las otras líneas no funcionaban en ese momento de esa manera. Y estaban en plan de vamos a rendirnos. Minuto 15 nos rendimos. Teníamos casi como dos afekas. Aunque ya luego aparecieron. Y todo cambió. Con Kled me gusta ir moviéndome. Y sobre todo también poder ir curándome con lo de la jungla. Y aquí por lo que veo. Pues voy a ayudar. Adrián contra Diana. Pero veo que estaba para allá y decido marcharme el por qué. No me preguntéis muy bien por qué. A veces hago cosas que tampoco llego a entender. Pero me gusta intentar tener un poco de visión en el mapa. Sin alejarme de tener que estar todo el rato en plan de... A ver. Me gusta farmear. Pero también me gusta matar. No vi que estaba ahí. Ahora todo el rato me estoy dando cuenta de que estaba todo el rato escondido en la maleza marchándose. No sé muy bien por qué. No pasa nada. De momento es una partida lenta. Al contrario de lo que suele ser en otros casos. Pero bueno. Era el deterito también de estar jugando. Me iba cargando poco a poco la torre. Logrando tener oro. Que es lo que me importaba con Kled. Como vuelvo a comentar. Con Kled lo que más necesito es mejorar rápidamente ciertos objetos para poder destrozar. Ahí vemos que estaba pues... Y ahora es cuando cambio la cosa. Porque yo me bajo. Veo que me estaba subiendo. Yo tenía tres. Veo que me viene Diana. Digo. Venga. Inicio contra ti. Yo de hecho no había visto la jungla. Obviamente. Porque estaba... Era Evelyn y estaba... Como visteis en invisibilidad. Pero yo ahí uso flash. Me montó de nuevo en el polluelo. Me vino a ayudar Adrián. Porque vio que estaba subiendo la otra. Y logramos cargarnos así. Dos a tres. O sea. Logramos cargarnos así. Dos a tres. Ahora lo dije bien. Vale. Y luego muy bien. Se quiso hacer el heraldo. Y ya fue todo mucho mejor. A partir de aquí. Ya fue un constante cambio de golpes. Y ya fue todo hacia arriba. Me llevé el rojo. Nos costó hacernos un poco el heraldo. Porque con Kleth para hacerme ese tipo de objetivos. Soy más bien lenta. De hecho yo a veces he pensado. Wow. Kleth como jungla. No debe de estar mal. No es tan mal a lo mejor. Pero al inicio es horrible. Para farmear. Porque claro. Necesita montarse en su pollito. El Skull. Si el Skull pues. Pues no. Entonces digamos que es medianamente. Pero a nivel es un poquito más así. De hecho. Creo que no termina del todo. Como jungla. Lo he llegado a probar. Solamente me falta probar a Klethmeet. Como support me fue bien. Como ADC. En ciertas composiciones. Me ha llegado a ir genial. Y fabuloso. De hecho es mucho mejor. Que yo vaya como. Con Kleth. En plan ADC. Que con Vine o cualquier cosa así. Crédme. Es infinitamente mejor. No queréis verme a mi con Vine. No queréis eso. Crédme. No queréis. No fue bien. Gracias a que tenemos esa comunicación. A mí me gusta muchísimo. Lo necesito. El estar comunicándome mediante avisos. En el chat. Aunque no sea por micrófono. Mira que bonito es. Gracias por atravesarme el minion. Bueno. Momento ideal. Para poder ir a ver. Que se cuece de mientras. Por medio. Vale. Joder. Joder. Justamente quiero darle protagonismo a Adrián. Y sale palmando. Aquí vemos que estaba Mumu. Al lado de la niña de VOD. Luffy y Manu. Manu maneja a Jeans. Vamos a ver si se logran cargar a Ashe. Se tira Mumu. Hace la ulti. Ashe está ahí. Que no sabe caché. Y de pronto muere. Porque estaba contra tres. Pobrecita. Mientras en jungla se hace el cangrejo. Y yo bajo. Y me vuelvo ahí. Ya que tarde. A la acción. Pero no. Para esa Diana. Para esa Diana. Tengo tiempo. Para esa Diana. Puedo abalanzarme. Hacerle combo. Y darle. Y marcharme. Me encanta. Porque me da subidones con Kled. Pero es en plan. Bueno. Venga. Vale. Pues te dejo vivir. Me marcho. Es bonita la vida. La vida Klediana. Estaba bajo torre. Y Diana mete mucho. No era plan de darle una muerte. Es decir. Yo tengo. Tiendo a jugar un poco inseguro. O inseguro. Depende de cómo lo puedas ver. Por si me revientan luego. Tengo que tener cuidado. Para no morir. Prefiero a lo mejor. No poder llevarme esa kill. O intentar. Que tampoco se fede ella. Poco a poco. Y haciendo el objetivo. Tampoco tenía tanta prisa con Kled. Si es que la partida salió bien. Creo que duró unos 22 minutos. Más o menos. Lo cual lo está. Mira que bonito. Es chiquitito. Es que me encanta. Es que me encanta. Y en la skin es tan bonita. La skin me la regaló Sorin. Que también he jugado con él. Tenía un ward. Lo que sí que tengo que hacer. Y me doy cuenta ahora. Viendo esto. Es sobre todo. Comprar más ward de control. Ahí me tiré. Y el otro se había ido. Y me sentí imbécil. Por haber usado mi ulti. Fue como en plan. ¿Por qué? ¿Por qué continuaste batallando? Si te piqué. ¿Qué iba? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? He gastado mi ulti. Y aquí él continuó luchando. A pesar de que yo estaba en plan. Márchate. Que no voy a estar aquí. Márchate. 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 Él continuaba luchando. Y yo era en plan. No voy a estar. Así todo el rato. Hasta que por supuesto. Al final fue. Sí. Tal cual. Literal. Bueno. Pues no pasa nada. Yo me voy arriba. Que está ya Rise. Mis minions. Por supuesto. Ahora ya no tenía ward. Ya no se podía marchar. Era mi momento ideal. De intentar hacer cosas. Ahí fallé como una mala perra. Como estáis viendo. Pero. Cuando iba a hacer eso. Justamente. La cuerda mía le afectó. Pero aún así. Tenían sed de todo. No me pude acercar a él. Porque tampoco tenía flash. Era como. Guay. Sí pero no. ¿Vale? Esta partida. Todo el rato. Era un poco como. Sí pero no. Hasta que ya luego fue en plan. Vale. Pero sí. Mejor sí. Porque quedó bien. Mira. Ahí subía a Adrián. Y a él iban a atacar. Y le digo. No. No. Adrián no. Adrián me lo deja tranquilo. Stop. Yupi. Ahí le seguí. A la bolita. Ahí se ve bien. Ala. Que me atravieso el mapa. Ay Dios mío. Me vino la otra. Bueno. Rice mejor dicho. Me bajó del pollo. Pero no pasa nada. Porque yo con este me siento segura. Tranquila. Fuerte. Poderosa. Valiente. Y es que cuando me pillan ya. En el buen momento. Ya no hay nada que pase. Yo me los cargo. Yo ya con Kled. Es en plan de. Si es el momento de luchar. Yo lucho. Prefiero luchar. En cierto momento. A estar huyendo. Pero tengo que ver la situación medianamente. Un poco clara. Y encima habían matado a Adrián. Tenían que vengarle. Pobre Adrián. Es divertido. Porque claro. Aquí veo a Evelyn. En la partida es normal. No. Obviamente. Ahí. Escondidilla. Esperando para atacar a Adrián. Adrián murió. Pero bueno. Se llevó a uno. Y yo me llevé a dos. Ahí estaba el heraldo. Que tiró el jungla por medio. Para aprovechar y. Y hacer el. Tirar la línea de medio. Básicamente. Mira ahí como llega. Y yo aquí ya pues. Ya cargándome. El rojo del. Del enemigo. Ahí veo que guardeó de nuevo. Y nada. Pues simplemente eso. O sea. Continuar farmeando. De hecho. Es lo que estaba intentando en esta partida. Sobre todo. Farmear. 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 Porque veo que es una de las cosas que no paran de recomendar. Yo he llegado a tener partidas con Kled. No como estas. Jugando realmente agresiva. Que he llegado a ir genial. De hecho. Como la que he llegado a subir al canal. Una de las partidas que subí al canal. Fue una de las mejores partidas de mi vida. Que fue completamente en plan. De que esa. Así que puedo decir que yo. Entre comillas. Hice de carro. Y tiré del carro. Vale. ¡Hola! No fue el mejor lugar para meterse. Perfectamente. No lo fue. Y por supuesto. No podía dejarle ya solo. Y pues. Ahí notamos. Las ganas que le tenía a Adrián. De matar a Diana. Usó la ulti para matarle. A pesar de que estábamos ahí. Ala. Y fue otro más. Llevan cayendo. Venían uno. Tras otro. Y palmaban. Ya con ese poder que tenía con Kled. De hecho. No había ni siquiera ido a comprar. Uno de los momentos. Ya que tenía cuatro mil de oros. Y no. No había ido a comprar. Hasta que ya fue un plan. Venga. Vale. Vamos para allá. Uy. Qué bonito. O mira. Nidali. Se tira. Y digo. Mira. Tú me vas a tirar bajo torre. Pues toma. Bajo torre. Yo me sentía fuerte. Ya estaba con Kled en plan imparable. Y era como. Mira. Me da igual todo. Vale. Si quieres atacarme. Atácame. Ese momento. Bueno. Aquí creo que ya fue cuando he decidido ir marcharme a comprar. Efectivamente. Digo. Venga. Vale. Ya es momento. Adrián. ¿Cómo está conmigo? Pues va. Ahí. Está también comprando. Vamos a ver qué acontece. Y eso nunca lo había visto en la partida normal. Fíjate tú. Hola, señor. Vale. Y me gira la cara justo cuando la estoy grabando. Bueno. Sé que están de nuevo enfrentando a Ashe. Llega Nidalee. Estaba quedando ahí mismo. Pero bueno. Era una mala idea. Con Luffy cerca. Con un Nautilus. ¿Sabes? Diana tiene en mente atacar a Manu. Pero lo hace muy bien Luffy. En ese sentido. Y Manu ya le empieza también a dar caña. Bueno. Hasta que se marcha. Mejor a veces escapar. Y que muera uno a que mueran los dos. Eso sí que es tal cual. Y vemos a Manu ahora en top. Escapando. Y va que esto es top. Estoy perdida ahora mismo. ¿Dónde estoy? No me encuentro. ¿Esa soy yo? No. Esa es Evelyn. Yo estoy ahí tirando torre y luchando contra Nidalee. La bromeaba. Aquello no era top. Hubo un momento que me desoriente. Estaba Nidalee esperando para tirarme la lanza. Y esta también. Y bueno. Véanle. Si quieres luchar. Luchemos. No pasa nada. Flashé. Se tira eso. Y digo. Bueno. Pues no pasa nada. Yo me quedo aún así. Si no caes ahora. Caes después. El misil. De Manu. Eso sí que lo vi. Mira. Ahí se le ve. Y anda al infinito y más allá. No me di cuenta hasta que lo vi. Pasando. Pero es que ahora ha sido guay. Porque se ha visto el efecto ahí en plan. ¡Adiós! Y la partida como veis. Pues ya más o menos estaba hecha. Hacía falta mucho más. Estamos aquí todos ya. Tirando directamente toda la base. Y sin más. Luchando. Se me va el pollo. Y con el pollo tengo que tener mucho cuidado. Mi velocidad aumenta. Vale movimiento. Si voy hacia alguien. Si me acerco. Pero tenía que cargar la barra. Y eso es lo que hago. Tirarme como una subida hasta que la cargo. Y ahí ya pues. Lo hicimos genial. De todas maneras ya teníamos muchísima ventaja en ese punto de partida. Ya cuando Adrián. Y yo nos cargamos ya. A tres de ellos. Ya con Kled pude ir genial. Ya empecé a cargarme a Ryze. Luego el otro. Cuando pude incluso bajar. Y ayudar al ganqueo. Aunque un poco infructuoso. Que hice a vos. Yo no me llevé a nadie. Pero bueno. Me llevé a asistencia. Y un poco gracias a eso. Pues subieron las líneas. Pues estuvo bien. Terminamos jugando una buena partida. Todos. A todos les terminó saliendo una buena partida. Aunque el inicio fuese malo. No terminó del todo mal. Con un AFK jungla de inicio. Que no se paraba de quejar. Y que las cosas no terminaban de ir. Y luego pues. Pues eso. Con un support que realmente Luffy hasta el minuto. Pues no sé. Cinco. No estuvo bien. Bueno. Cinco o seis. No estuvo bien del todo. Dentro de la partida. Y nada. Esto ya va a ser. El fin de la partida. Así que ya sabéis. Por favor. Mirad el misil que va a la cabeza. Dios mío. Esto es el fin de la partida. Pero estuvo bien. Intentaré subir alguna partida normal. Con algún otro personaje. Si es que puedo. Y logro no encontrarme con ninguna AFK. Troll o similar. Es difícil. Pero lo intentaré.